¿Qué es la incompatibilidad? Puede estar en este caso y no saberlo. Acompáñenos a ver este video. ¿Qué es la incompatibilidad? Existen pensiones que son compatibles con el disfrute de otras pensiones o con el desempeño de trabajos remunerados, pero en ocasiones el instituto advierte la incompatibilidad de la pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionista. En este caso, estas serán suspendidas de inmediato, pero se puede gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas. Si no se hiciese el reintegro de la forma señalada, se perderá todo el derecho a la pensión. ¿Es correcto que el Issste aplique la incompatibilidad? No es correcto. Dicha acción del instituto es ilegal, ya que usted tiene derecho a gozar de una pensión por viudez y continuar trabajando. Esto debido a que la pensión por viudez nace por el fallecimiento de su cónyuge y es para proteger la falta de este. Por tal motivo, el instituto no tiene por qué suspenderle su pensión bajo el argumento que hasta que deje de trabajar podrá gozar de dicha pensión. Un ejemplo de esto es, supongamos que usted se encuentra trabajando para el gobierno y su cónyuge de igual manera o se encuentra pensionado. Posteriormente fallece y va a tramitar su pensión por viudez. El Issste se la niega bajo el argumento que como continúa trabajando no le puede otorgar la pensión por viudez. Si quiere gozar de esta pensión debe de dejar de trabajar. ¿Se puede hacer algo para poder gozar de la pensión por viudez y continuar trabajando? Sí, se puede revisar dicha situación ya que es una acción incorrecta que realiza el Issste, por lo que le recomendamos que nos contacte para ayudarle a obtener ambas pensiones. Recuerde que somos abogados especialistas en pensiones de Issste, IMSS, Capralir y Capropol. Nuestra asesoría es totalmente gratuita. Amigos pensionados, ya para despedirme los invito a que compartan este vídeo, se suscriban a nuestro canal y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.